La moneda y la racada Los que hicieron la carrera con las apuestas cabales Pancho Reyes, Turrubiartes y Don Valdemar González La moneda en la manca ya para correr ese día Aquí vamos a perder, les dice Chano García Cuando paseaban las yeguas mucha gente que apostaba Unos decían la moneda y otros decían la racada Carlitos y el corredor con Doña Julia pa' hablar Apuéstale a la moneda, estoy segurito en ganar Apostaba Doña Julia un poco desesperada Yo les pago lo que apuesten, todo el que diga racada Soy de San Luis Potosí, aunque no lo quieran creer Pero yo vengo a ganar, yo no he venido a perder Se veía que los corredores no se podían arrancar Dando tiempo a Doña Julia que acabará de apostar Y le dieron la salida, Carlitos ya me coró Con medio cuerpo en la ranque y la carrera ganó Ahí ganó Doña Julia, sonriendo les dice así Ya me voy al río de Charcas, a mi San Luis Potosí A mi San Luis Potosí A mi San Luis Potosí A mi San Luis Potosí